Amado hermano, quiero cantarte Esta alabanza que Cristo me dio Y Él me dijo, Hijo mío, no temas Porque contigo siempre yo estaré Y Él me dijo, Hijo mío, no temas Porque contigo siempre yo estaré Y fuérzate hermano en este camino En este camino de tanto dolor Porque mi Cristo pronto vendrá Y todo ojo a Él le verá Porque mi Cristo pronto vendrá Y todo ojo a Él le verá No temas, te dice el Señor Porque el que he visto también tu aflicción Cuando David era perseguido Yo lo libraba de grandes angustias Amado iglesia, quiero decirte En ese nombre de Cristo Jesús Mira al oriente Cristo ya viene Y a su iglesia A levantar Mira al oriente Cristo ya viene Y a su iglesia A levantar Te dice Cristo Amados hermanos Sigue avanzando Sigue avanzando En este camino Toma la espada Que Cristo te ha dado Porque con ella Tú vencerá Toma la espada Que Cristo te ha dado Porque con ella Tu vencerá Tú vencerá